Alguien lo he perdido, ¿dónde estarás? No puedo aguantar esa soledad Esa era de mi vida, ¿qué será? Si tú no estás en tu corazón Y me voy perdiendo el control Tú no sabes que tú eres tu adiós Tengo que dar la marcha en el corazón Porque tú no estás Ay, pero lucha de pasión Y cuando le tragué mi corazón Y cuando yo le di mi vida entera Iba con la luna, pasamos una noche en venta Y yo te amaba Seguí quererte más que todo, más que a nada Te decía que en mis sueños siempre estaba Y te beso mi cariño y se te volvaba Por favor, regresa Ay, no me he perdido, ¿dónde estarás? No puedo aguantar esa soledad Esa era de mi vida, ¿qué será? Si tú no estás en tu corazón Y yo me voy perdiendo el control Tú no sabes que tú eres tu adiós Tengo que dar la marcha en el corazón Porque tú no estás Rey, 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 Rey Tú no vuelves junto a mí Amor No lo entiendo Cómo te alejiste de mi vida No comprendo Ahora yo no encuentro una salida Y me adormento No sé de ti ¿Quién es donde? Y tú no estás aquí Para de mi ventana Veo cómo pasan la noche y la mañana Cómo se ha quedado tranquila mi casa Reina de mi alma, dueña de mi cama Pues si no dijiste nada Ay, mi amor perdido, ¿dónde estarás? No puedo aguantar esa soledad Esa era de mi vida, ¿qué será? Si tú no estás en tu corazón Y yo me voy perdiendo el control Tú no sabes que tú eres tu adiós Y yo me voy perdiendo el alma Y yo me voy perdiendo el corazón Porque tú eres tu adiós Y yo me voy perdiendo el corazón